Bueno señores, estamos aquí entregándole este trofeo a los campeones azules. Aquí me voy a ver este torneo agradeciendo a la Fundación Corazón Humanitario, a nuestro presidente Charlie por donar este trofeo a estos campeones que se coronan campeón hoy aquí en Dubergé. También agradeciendo a Oli, el manager, que hizo un gran trabajo juntamente con Aníbal. Y a la gente de Dubergé, a los muchachos de Dubergé también, que apoyaron. Y también a la gente de Las Baitoas. Así que para la gente de Facebook, vengan a ver Dubergé, Las Baitoas son uno. De manera que agradecemos a todos los muchachos y esperamos que no solamente ahora se hagan campeonato, sino que todos los días los muchachos vengan a este lugar a practicar. Porque hay que decirles no a la droga y sí al deporte. Así que muchas gracias a los muchachos.